This is the Mortal Kombat Chris Shedda in the beat Loba, no importa tu reputación Yo quiero ser uno de los que te roba No le metamos corazón Con sexo y pasión no sobra Loba, no importa tu reputación Yo quiero ser uno de los que te roba No le metamos corazón Con sexo y pasión no sobra No sé cómo haré, pero sé que voy a intentar No sé bien cómo eres, aunque te duele aceptar No sé qué te guste, pero eso yo quiero comprobarlo Porque te lo haré, tengo una que no vas a olvidar Porque dicen que en la cámara es maniática Yo lo quisiera, con tu barba muera práctica Lo que existe entre tú y yo se llama química La noche que tenemos juntos se dan unática Sentir en deseo el calor consumiendo Robo tu ropa y toco tu cuerpo El licor y las caricias seduciéndonos Saciando nuestro pensamiento Loba, no importa tu reputación Yo quiero ser uno de los que te roba No le metamos corazón Con sexo y pasión no sobra Loba, no importa tu reputación Yo quiero ser uno de los que te roba No le metamos corazón Con sexo y pasión no sobra Solo déjate robar, yo solo quiero probar Si será verdad tu interés Y será lo que tendrás, te desea un poco más Entre muchas otras mujeres Por tu solo caminar Y tu forma de mirar me despierta en más placeres Ya no quiero imaginar Solo quiero averiguar en el sexo quién tú eres Porque dicen que en la cámara es maniática Yo lo quisiera, con tu barba muera práctica Lo que existe entre tú y yo se llama química La noche que estemos juntos será lunática Sentir en deseo el calor consumiéndonos Robo tu ropa y toco tu cuerpo Y licor y las caricias seduciéndonos Saciando nuestro pensamiento Loba, no importa tu reputación Yo quiero ser uno de los que te roba No le metamos corazón Con sexo y pasión no sobra Loba, no importa tu reputación Yo quiero ser uno de los que te roba No le metamos corazón Con sexo y pasión no sobra Oh no, 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 una de esquina No tengo sabiduría Chris Chedais, los porta compas Oh no, 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 no,